Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero daros un poquito de mí y enseñaros de alguna manera a contactar con vuestros guías espirituales. Quiero que sepáis que no está conectada a vosotros y que probablemente no tenga vuestra vibración. Por lo que si te duele la cabeza, si te encuentras cansado o cansada, si encuentras que no es tu momento o que este vídeo no es para ti, no intentes escucharlo entero. Es completamente normal que si no vibra tu compás, no se pueda dejar llevar. A veces, muchas personas necesitamos que esta energía vibre con nosotros y es algo bastante más complicado. Así que, si sientes que puedes y que sientes toda la energía, quédate. Si no, por favor, no hagas daño a tu energía. Empezamos. Primero, vamos a escuchar el cuenco tibetano y aquello que nos hace vibrar. Voy a dar diez golpes suaves. Entonces, quiero que cojas mucho aire por la nariz, contando cuatro segundos, y lo sueltes por la boca, contando ocho. Voy a empezar con los golpes. No te asustes. No te asustes. No te asustes. Y en el caso de que no lo hagas hecho, te insto a que lo hagas. Cierra los ojos y continúa con esta respiración con lo que has empezado. Recuerda, cuatro segundos por la nariz y ocho por la boca. Parece difícil, pero vas a conseguirlo. Si sientes que el cuenco no ha sido apropiado para ti, muchas gracias. Si sientes una relajación total, quédate. Quiero que enfoques tu energía a una luz. Una luz que tiene que estar justo enfrente de ti. Una luz que veas a través de tu tercer ojo. A través de esa fuerza que encuentras delante de ti. Nuestro tercer ojo se encuentra justo en el centro de nuestra cabeza, de nuestra frente. Busca ahí una energía, una luz. Quiero que te acerques a ella despacio. Crea tu cuerpo. Mira tu cuerpo fuera de ti. Es posible que cambien muchas cosas. Pues lo que hay a tu al lado y a tu alrededor es tu cuerpo espiritual. Por lo que quizás ni se muestra con tu propia imagen. Quiero que lo reconozcas, lo mires y le pidas por favor que camine hacia la luz. Evidentemente no te preocupes. Tienes unos minutos para poder crear este cuerpo. No tengas prisa. Crea primero la cabeza, los hombros, el tórax, la cintura, cadera y sigue bajando. Estupendo. Una vez que lo tengas es cuando vamos a pedirle por favor que vaya hacia la luz, hacia la bolita de energía que tenemos frente a nosotros. Pídele que se acerque y que la toque. Es posible que escuches una voz resonando en tu interior. No te preocupes. Eres tú quien te habla. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Déjale. Tú solo acércate a esa bola de luz. Una vez que entres, una vez que la bola de luz y tú seáis uno, quiero que te concentres y digas dentro de ti que resuene muy fuerte. Por favor, si estáis ahí, si podéis escucharme, por favor, os lo pido, habladme. Repítelo las veces que necesites. Por favor, si estáis ahí, si podéis escucharme, por favor, habladme. Quizás tengas que repetirlo cuatro o cinco veces, diez. Incluso es posible que no escuches nada. No siempre a la primera conseguimos lo que deseamos. No te preocupes. Si los has escuchado, si escuchas pequeñas voces o incluso una que no te resulta familiar, es que están ahí. Vamos a preguntarles. Primero, quién son, que se muestren, si lo desean, por qué están ahí y por qué tan cerca de nosotros. Una vez que sepas cosas sobre ellos, una vez que hayas hablado con ellos y establecido conexión, es el gran momento, el gran momento de preguntarle esas dudas que te comen la cabeza, esas dudas que no te dejan avanzar. Nadie mejor que ellos va a saber contestarte. Pregúntales, ¿hay alguna forma de conseguir lo que deseo? Voy por el buen camino. Ellos ahora son quienes te van a guiar y quien ahora sabes van a estar siempre a tu lado. Siempre han estado ahí. Mantén una conversación con ellos y te repito, si no has conseguido establecer conexión, no pasa nada. Quédate relajado o relajada. Respira. Conecta con tu interior. Porque también es muy positivo conectar con nosotros mismos. No te preocupes. Habla con ellos tranquilamente. Nadie va a frenarte. No te preocupes. Gracias por ver el video. 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 Que tengas un día, una noche o una tarde maravillosa.